Primero de enero, muy temprano, desde acá, desde Colonia, Uruguay, en la puerta del Sheraton, me lanzo a hacer mis primeros 15 kilómetros preparando ese calendario que tengo cargado de carreras para el 2020. Voy a recorrer la Rambla, la Costanera y la Ciudad Vieja. ¿Me acompañás? ¡Dale, vamos! Y de repente vas corriendo y los ves a tus viejos venir caminando tranqui por la costa. Esta parte es contra la natura. Están todos haciendo el asado del primero, pero es temprano y yo acá corriendo. Ah, pará. El asado de Uruguayo tiene ese no sé qué y es la leña. La carrera, a quien ves también, a mi hermano y su familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la carrera esta! Todos los días paso cuando termino de correr y eso está vacío. Y ahora lleno. Zapatillas verdes, qué lindo que es, cuando cuidamos el medio ambiente. En Colonia son estas cuestas, chiquitas, fraternas. Hacia el puerto de Colonia. Todavía me faltan tres kilómetros. Puestitos típicos de ellos. ¡Uy, qué ganas que me da de hacer una parada! ¡Buen día! ¡Feliz año, chicos! ¡Buen día! ¡Gracias a vos, feliz día! ¡Gracias a vos, feliz día! Gracias por ver el video. ¿Será que tengo algo con lo faloso que me puede? Gracias por ver el video. Si venís de Argentina más vale que no pierdas el documento. Creo que tengo el documento mismo en el hotel. La usina eléctrica está en la parada 7. Si salís desde el puerto de Colonia son 5 kilómetros aproximadamente. Está justo frente al muelle, ese muelle de madera viejo. Otro de los puntos que vale la pena conocer es la usina eléctrica. Está buena. Cuando llegues al muelle y llegues a la usina eléctrica te mandas hacia allá aproximadamente 500 metros que vas a ver. Ahora te lo muestro mejor. No te cuento más. Seguimos recorriendo lugares lindos e históricos de Colonia. Esta es la famosa plaza de toros. Sí, Colonia tenía esto. Una plaza de toros. En Colonia cuando te metes en las callecitas de adentro puedes encontrarte con autos antiguos pero también con pequeñas ferias de antigüedades. Uy, si habré jugado con esas raquetas de tenis. Mejor no las muestro porque delata mi edad. Igual que este teléfono. A nadie. ¿Ves ese bus? ¿Debo qué bus? Bueno, si venís acompañado de tu familia es un bus turístico. Este es el viejo frontón del año 1910. Está cerrado, pero no importa. Vamos a verlo por fuera. Y acá atrás del frontón, tal y podemos. A él lo encontré a la ida y esa remera cuando corríamos por equipo, 2011. ¿Y volvemos para allá? Sí, porque no hay colectivo. Sí, porque no hay colectivo. Hay que volver caminando. Sí, claro. Pleno sol sobre la cabeza. ¡Es el calor! Bueno, me quedan 5 kilómetros hasta el hotel. Espero que te haya gustado el recorrido. Hice la parte vieja. La parte histórica de Colonia. Y bueno, cuando quieras hacerte una escapada y recorrer ciudades en zapatillas, acórdate. Colonia es una opción para venir a pasar el día. Chau. Me da la pileta. Come rico. Corre mucho. Y disfruta la vida en zapatillas.